Salmo 147 El Creador se interesa En el Salmo 147 hay un himno que alaba a Dios por su bondad en favor del pueblo elegido y también por sus bendiciones en la tierra. El Salmo contiene tres instancias. Cada una comienza con un llamado a renovar la alabanza. Ya que Dios sana, restaura, provee y controla toda la naturaleza, el salmista hace también una invitación a una alabanza universal. Este himno muestra que él también suple las necesidades especiales de su pueblo y se alegra en habitar en medio de él. David tenía buenos motivos para alabar a Dios. En primer lugar porque el cuidado de los suyos fue Dios quien edificó Jerusalén, quien protegía Jerusalén y quien prometió congregar a los desterrados sanando a los quebrantados de corazón. Conocía todos los motivos que llenan de lágrimas los ojos o que cambian la sonrisa por frustración. Nada de eso puede pasar desapercibido delante de Dios. Elena de Juárez dice, Ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña que Dios no pueda notar. La grandeza del Señor está exaltada, creó todo el universo, sabe exactamente cuántas estrellas posee, no sólo el número, el nombre de cada una. Su entendimiento no se puede medir con parámetros humanos. Es el creador, nosotros somos criaturas, y a pesar de eso, el Salmo muestra que ese Dios lleno de gracia se interesa por todos. Es maravilloso ver que toda la grandeza no lo hace arrogante ni tirano. Antes bien, se presenta de manera cercana, próxima, protectora, salvífica, hacia todos los que lo reconocen como Dios. Hay también una expresión de alabanza al ver los hechos de Dios en la tierra. El que manda la lluvia, hace brotar la hierba, alimenta a los animales, cuida de la creación. Además, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre, se complace en los que le temen, en los que confían en él como su esperanza de protección y cuidado. Necesitamos ejercitar esta confianza, así evitaremos frustraciones y disgustos. Sentir la protección divina, de tal manera que lo que muestra el Salmo, reforzando los cerrojos de la puerta, como concediendo paz en el territorio y las fronteras expuestas a los enemigos. El final del himno menciona que Dios cuida de su pueblo al punto de dar su palabra. Qué privilegio para nosotros tener un Dios que cuida, que cierra nuestras puertas a los enemigos, que nos cuida, nos protege, que nos ama y que además nos dio su palabra para instruirnos, un manual de instrucciones para expresarnos su buena y santa voluntad. Alaba a Dios como creador por su amor, por su cuidado, por su protección y por su disposición a guiarnos en la vida. Vamos a orar. Señor, te alabamos porque has originado la vida, la mantienes. Aún en medio del dolor, la tristeza y el pecado, nos prometes acompañarnos al enfrentar las luchas de cada día y restaurar una vida abundante y definitiva contigo. Bendícenos a todos para que esa palabra que nos diste realmente nos guíe en nuestro caminar diario. oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.